¡Hola! Bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer berenjenas rebozadas crujientes. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerlas. 1 berenjena, 1 huevo, 100 g de harina, en mi caso es especial para freír, 100 g de pan rallado, y 3 pizcas de sal. Con la berenjena bien limpia y ya seca, lo primero que vamos a hacer es cortarla, así que vamos a levantarle. Esto así, para poder cortarla bien. Vamos a cortarla, así. Y ya vamos a empezar a cortarla en rodajas finas, así, de este tamaño más o menos. Así toda la berenjena. Una vez cortadas las he puesto en una fuente y le voy a añadir sal por encima. Voy a dejar un poco de sal de las 3 pizcas que teníamos para añadírselas al huevo. Ya tenemos todas las rodajas con sal. También hemos batido el huevo con una pizca de sal para hacer el rebozado. Y la otra parte del rebozado, que es una mezcla de la harina que teníamos y el pan rallado. Hemos puesto otro plato aquí, para ir poniendo las berenjenas que ya están rebozadas. Así que vamos a empezar. Con la ayuda de un tenedor, podéis hacerlo también con las manos, pero yo prefiero hacerlo con un tenedor. Lo pasamos por huevo. Lo escurrimos bien. Y lo pasamos al pan rallado y la harina. Y lo apretamos bien, para que se pegue muy bien. Le damos la vuelta, lo apretamos bien. Y ya la pasamos al plato. Y así vamos a hacer con todas las rodajas. Ya hemos rebozado todas las rodajas de berenjena. Y también tenemos lista una freidora a 170 grados. Si no tenéis freidora, podéis utilizar una sartén con aceite a fuego alto. Así que vamos a empezar a freírla ya. Una vez que las hayamos puesto, las metemos en el aceite. Y para que os queden bien crujientes y no aceitosas, las tenéis que dejar así. Sin poner el aceite por arriba. Y una vez que ya estén doraditas por abajo, les damos la vuelta. Después de unos minutos, ya podemos darle la vuelta para que se doren por el otro lado. Yo me ayudo de unas pinzas. Y una vez que ya están doraditas por los dos lados, las sacamos, las cubrimos un poco. Y las vamos a pasar a un plato en el que hemos puesto unas servilletas para que absorba el exceso de aceite que tengan. Y así vamos a hacer con todas las rodajas de berenjena. Ya tenemos todas las berenjenas listas. Y ahora voy a pasar a hacer una sugerencia de presentación. Ya hemos hecho una sugerencia de presentación. He puesto unas rodajas de berenjena con una ensalada variada, unos tomatitos cherry y un poco de miel de caña. A mí me encanta la combinación de la berenjena y la miel de caña. Y como podéis ver, estas berenjenas quedan geniales. Están muy crujientes y no quedan nada aceitosas, así que os animo a hacerlas. Voy a pasar a probar una para que veáis lo crujiente que está. Están deliciosas. Qué bueno. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado. Si así os invito a que le digan me gusta, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme una foto de ella que hagáis, podéis hacerlo a través de mis redes sociales que os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta. Adiós. 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 Adiós.